Sólo había sido la culminación del antiguo régimen, no en los aspectos exteriores y visibles, como la existencia de un rey, de una corte, de espectáculos públicos con la familia real, sino en el funcionamiento de la administración pública. Él demostró que la obra de centralización y unificación, que es la gran obra de la Revolución Francesa, de la cual ya hemos hablado, establecer un nuevo sistema de justicia uniforme en todo el país, un sistema uniforme de pesos y medidas, un sistema uniforme de administración, porque antes la administración en Francia era provincial y cada provincia tenía sus propios procedimientos, su propia estructura administrativa. Lo que bien demostró que sobre todo el gran monarca centralizador, en el siglo XVII, Luis XIV, él había iniciado la obra que concluyó la Revolución Francesa, es decir, la unificación del reino según parámetros unitarios, destruyendo todas las formas de administración local, de autonomías regionales que habían tenido las provincias francesas. Hoy en día, estimados oyentes, Francia es un modelo de un Estado unitario, todavía hoy. Todavía hoy Francia está dividida en departamentos, son en este momento 90, cada departamento dirigido por un prefecto, igual que aquí nombrado por el, perdón, como era aquí hasta 1994, dirigido por un prefecto que era nombrado por el ministro del interior. En Francia, hasta el día de hoy, eso sigue así, y todos los departamentos tienen exactamente los mismos procedimientos administrativos, mismas leyes, obviamente, mismos estatutos de funcionamiento, etcétera, etcétera. Todo eso, hasta Luis XIV, había sido diferente, porque Francia, durante la Edad Media, era un país muchísimo más pequeño de lo que fue después. Y Francia es una, en el fondo, una conjunción de territorios que fueron conquistados por el poder central. Y al conquistar en esas épocas por el poder central, lo único que le interesaba a la corona era la recaudación de impuestos, pero no el funcionamiento interior de las provincias. Por ello, durante siglos se habían mantenido parlamentos regionales, derechos regionales, pesos, medidas, costumbres, etcétera, completamente diferentes. Lo que también mostró Tocqueville es que la administración pública francesa, ya en la época de Luis XIV, se había dedicado a unificar hasta detalles insignificantes. Por ejemplo, regulaciones para la construcción de casas en ciudades, que siempre es algo muy importante. Por eso es que hasta hoy, estimado público, si uno ve, por ejemplo, las diferencias entre Italia y Francia, o Francia y Alemania, uno en Francia nota una notable uniformidad de la arquitectura de los centros históricos. Y eso se debe a que ya bajo Luis XIV se definió centralmente hasta el color de las construcciones. O sea, realmente un régimen unificador único. Además, muchas de las medidas revolucionarias en Francia, Tocqueville demostró que eran copias de reglamentos que ya la administración pública bajo la monarquía había preparado. Durante las últimas décadas del siglo XVIII, antes de la revolución de 1789, ya se habían preparado muchos reglamentos internos para unificar todos los aspectos de la vida social y económica del reino. Y estos, en el fondo, los revolucionarios, en la teoría de Tocqueville, solo desempolvaron todos aquellos instrumentos jurídicos y políticos que habían sido preparados con anticipación para hacer de Francia un Estado unitario, uniforme y exactamente igual en todos sus rincones y en toda la administración francesa. Tocqueville demostró que hasta el idioma había sido unificado por orden real, porque antes del siglo XVII se hablaban, como es lo normal, muchos dialectos regionales diferentes. Ustedes, chicos del siglo XXI, no pueden imaginarse fácilmente cómo era la vida en el siglo XVII en Europa, donde no habían los medios modernos de comunicación, periódicos, redes sociales, televisión, etc. Y por lo tanto, las regiones se habían desarrollado culturalmente de acuerdo a parámetros propios. Todos hablaban francés, pero todos hablaban un francés extremadamente diferente según las regiones. Entonces, lo que ha hecho la monarquía es establecer que el francés que se hablaba en París tenía que ser el obligatorio para todo el resto de Francia y para todas sus colonias. Entonces, esa idea de unificar el país, no solamente económicamente, sino también jurídica y lingüísticamente, es una obra de la monarquía absoluta. Y Tocqueville demostró entonces que la revolución francesa y el sistema escolar que la revolución impuso, un sistema igual en todo el país, había sido ya preparado anteriormente. Tocqueville llegó a una conclusión sociológicamente muy importante después de estos estudios. Ese sistema que parecía muy democrático, todos hablando el mismo idioma, todos teniendo las mismas leyes, él demostró que eso, lo que ahora vemos tal vez en la China, que eso es el comienzo de una dictadura moderna. O sea, que la unificación, que también la izquierda, todos los marxistas estuvieron siempre de acuerdo en unificar las costumbres culturales, jurídicas, sociales de un país. Que eso, dijo Tocqueville, es la primera etapa para una dictadura mucho más profunda y por lo tanto mucho más efectiva que el despotismo de las monarquías. La teoría de él se reduce, estimado público, a esta interesante observación. El mundo moderno, basado en la tecnología y por lo tanto en un idioma común que permita usar esa tecnología de acuerdo a instrucciones generales para todo un país con un mercado unitario, reglas, pesas, medidas, todo igual, que eso es el comienzo de una dictadura mucho más dura que el despotismo de las monarquías porque es una dictadura basada en la ciencia y la tecnología. Él por lo tanto, en esta su notable obra, el antiguo régimen y la revolución, se adelantó a los estudios actuales sobre el totalitarismo que nos dicen que el mundo actual es un mundo precisamente tendiente a una nueva forma de dictadura porque se unifican todos los aspectos sociales, lingüísticos y hasta religiosos. Luis XIV era católico y la religión oficial del Estado francés hasta la Revolución era la católica, pero estaba permitido, había libertad de religión, estaba permitido el protestantismo en sus diferentes tendencias. La, cito a Toqueville, la manía unificadora de Luis XIV lo llevó a este monarca católico a legislar asuntos internos de las comunidades protestantes y él unificó, curiosamente, las diferentes tendencias del protestantismo dentro de Francia para convertirlas también en un credo único en todo el país con las mismas vestimentas de los sacerdotes protestantes, etcétera, etcétera. A ustedes les puede aparecer que todas estas son anécdotas, pero piensen ustedes, estimadas y estimados participantes, en lo que pasa hoy en muchos países, por ejemplo, en la China, donde se ha unificado un solo idioma para todo el país, donde todo el país cree en la misma doctrina oficial del Estado y donde el Estado ha tratado también de controlar el comportamiento cotidiano de la población, por ejemplo, con la instalación de cámaras de seguridad en todas las calles de todo el país. Tocqueville, obviamente, no pudo saber cómo iba a avanzar el desarrollo tecnológico, pero él creyó que el Estado moderno, estimado público, y este es su gran descubrimiento, que el Estado moderno simplifica la vida. No hay duda, al unificar pesos, medidas, regímenes de impuestos, todo eso simplifica la vida de la gente, pero al mismo tiempo da al Estado, brinda al Estado central la posibilidad de controlar la vida íntima de las personas. Sociológicamente es muy interesante porque Tocqueville fue el primero en demostrar que los comportamientos de la gente y de los jóvenes ya eran muy unificados en toda Francia, con ejemplos que a ustedes les puede parecer ridículos, pero que son interesantes sociológicamente. Por ejemplo, ya durante el siglo XIX, después de la Revolución, había mucha más libertad en la juventud. Por ejemplo, en las formas de acercarse un género al otro y hacer, por ejemplo, los primeros contactos amorosos entre los dos géneros. Tocqueville demostró, estimado público, que hasta eso se había unificado, que la gente del extremo sur de Francia tenía las mismas costumbres no escritas pero practicadas las mismas costumbres que en el extremo norte para acercarse al otro género y tratar de establecer contactos que ya no había, según Tocqueville, precisamente la espontaneidad que había habido en siglos anteriores. Entonces, él considera que la pérdida de la espontaneidad de las iniciativas individuales y regionales es una de las bases más sólidas para una dictadura tecnológica del futuro. Entonces, lo que él nos ha explicado es el primer estudio sobre lo que hoy llamamos la cultura política. La cultura política son las normas no escritas que la población sigue cuando se interesa por asuntos políticos. Por ejemplo, la población ve los mismos programas de televisión. Nadie le ordena, pero la población ve los mismos programas, lee los mismos periódicos, consulta las mismas redes sociales y poco a poco, según Tocqueville, se va conformando una cultura política uniforme. Y esa cultura política uniforme no escrita, esa es la mejor base para una dictadura tecnológica del futuro. Y él prevé precisamente que la democracia, él, un demócrata, el que luchó contra el despotismo, él nos muestra que como toda obra humana, toda obra humana, también la democracia y el avance tecnológico tienen elementos negativos. Entonces, estimado público, podemos ir cerrando este pequeño capítulo de Tocqueville. El gran mérito de él es haber visto instituciones que parecían todavía a mediados del siglo XIX como instituciones portadoras de un gran progreso que todos alababan, la unificación lingüística, la unificación de costumbres, la unificación de pesos, medidas, todo eso que parecía un gran éxito, aquí viene un pensador que nos dice son obras humanas y por ser obras humanas no son perfectas y al no ser perfectas son instituciones, costumbres, leyes, etcétera, que contienen también elementos negativos. Es por lo tanto, estimado público, la primera visión crítica desde posiciones progresistas como era Tocqueville, el ministro de Relaciones Exteriores de la Segunda República, el impulsor de la Constitución Republicana de la Segunda República, desde un punto de vista progresista, la visión para nosotros realmente trágica de que las mejores instituciones de la humanidad, las más pensadas, las más protegidas y podemos decir promocionadas por la ciencia social, como es la democracia, etcétera, que eso también tiene un posible elemento que ayuda a la instauración de las dictaduras del futuro. Por favor, señor. No comprendo qué tipo de orden social estaría reflexionando Alexis de Tocqueville, porque la crítica apunta a los elementos racionales del entendimiento de una sociedad, es decir, esa unificación considero que también es racional porque permite la convivencia de los distintos. Un ejemplo, si bien hoy se critica a China y la dictadura, o se puede decir el autoritarismo político que ejerce el gobierno chino sobre la población, pero podríamos también observar que la población está contenta tomando en cuenta que son millones y esos controles rígidos les permiten tener el control del índice de criminalidad. O sea, para los milones que existen podemos decir que hay un mayor orden. Entonces, la crítica que desarrolla Alexis de Tocqueville me haría pensar que hay una tensión en este tipo de orden para una convivencia pacífica de los seres humanos y si uno impide estos elementos, también nos encontraríamos en la anarquía. Y si no queremos llegar a la anarquía y encontramos elementos comunes para esta convivencia, no se pueden negar los factores para llegar a un autoritarismo. Pero entonces, ¿cómo resolvemos lo entre esta anarquía y este autoritarismo? Porque tampoco podríamos convivir con altos índices de criminalidad, un caos porque nos llevaría a un estado fallido. Entonces, ¿cómo deberíamos pensar este orden jurídico que vendría a ser el fundamento, no de un ordenamiento social que sea aceptable, no por los diferentes? Estimada oyente, el mensaje profundo de Tocqueville es un mensaje pesimista sobre las posibilidades de los seres humanos de organizar un orden social realmente razonable, democrático y humano. Él, como demócrata, él siempre perteneció en la Asamblea Nacional Francés, él fue diputado muchos años, todavía bajo la monarquía, hasta 1848, él fue diputado liberal de izquierda. Y él, evidentemente, tenía, podríamos decirlo, un corazón favorable a la democracia, al libre desenvolvimiento de los seres humanos, etc. Pero él era, y esto no se puede negar, y por eso hoy sigue siendo tan popular Tocqueville, él mostró, estimada oyente, que toda obra humana puede contener elementos negativos. Nosotros nos imaginamos normalmente que lo positivo solo produce, genera también cosas positivas. En la época del Tocqueville, todos los pensadores progresistas se imaginaban que la terminación de lo que usted ha señalado, el caos, las enormes diferencias entre provincias, la posibilidad de una vida más segura con un cierto control policial, etc. Todos imaginaron que ese era la senda del progreso. Es decir, lo que usted señala era algo sentido por la gran mayoría de la gente culta. La gente culta creyó que la democracia y la unificación y la construcción, por ejemplo, de un mercado interno unificado, que eso era solo signo de progreso. Los marxistas son los representantes más claros de esa tendencia de creer que esas grandes unidades sociopolíticas, que son más o menos uniformes, que son un signo de progreso. Lo mismo hicieron los socialistas cuando tomaron el poder en la Unión Soviética. Realmente construyeron un orden social muy, muy unificado y uniforme. Pero el mérito de Tocqueville es mostrar que esa cosa positiva, o sea, el progreso social, también puede contener los gérmenes de un futuro control policial sobre la población. Entonces, señora, aquí viene lo que nosotros tenemos que elegir constantemente. Nosotros tenemos que, por ejemplo, al elegir un régimen democrático, no tenemos que pensar que eso ya es la solución a todo, sino que tenemos que seguir, creo yo, el consejo de Tocqueville, de ser siempre conscientes de que el peligro de una dictadura, de un régimen totalitario, siempre está en el subterráneo de la vida humana. en nuestra propia conciencia, según Tocqueville, que quiere una unificación tan extrema en la que todos sean como meros muñecos iguales de una sola persona que los maneja. Entonces, el mérito de Tocqueville es haber mostrado simplemente que lo más progresista en cuestión de ordenamiento social, y eso es muy duro de decirlo, por eso es una opinión muy popular entre sociólogos y politólogos y filósofos, pero son ideas muy poco populares. La idea central es el progreso puede tener gérmenes negativos, y eso, créame usted, en todas las sociedades es algo muy mal visto, pero bien visto dentro de lo que podríamos llamar el estamento crítico de los intelectuales. Tocqueville es hasta hoy el héroe de lo que podríamos llamar el espíritu crítico en Francia y en Europa, porque él es el que se atrevió siendo demócrata, siendo partidario de la democracia, se atrevió también a mencionar lo que Tocqueville llamó la dictadura, la tiranía de las mayorías, porque son mayorías las que quieren ese orden perfecto, ultraordenado, etcétera. Pero esas mayorías también pueden imponer, como en el caso chino, pueden ser partidarias de un régimen totalitario como es en la China. Si hubiesen elecciones libres en la China en este momento, con absoluta seguridad el régimen actual obtendría libremente una mayoría avasalladora en las urnas, porque lo que ha conseguido el régimen chino, o sea, en el plano técnico, social, un mejoramiento notabilísimo de la población, pero al mismo tiempo un control severísimo sobre la misma, es algo que la mayoría de la población lo ve positivamente. Por ello me interesaría su opinión. ¿Qué opina usted de este pensador incómodo, como fue Tocqueville para la izquierda y para la derecha? Bueno, un visionario, sí, porque aún no sería, no nos encontrábamos en las diferentes revoluciones, como el día de hoy que nos encontramos en la sexta revolución, o sea, cibernética, y bueno, no, una visión con bastante perspectiva, anticipación de los factores negativos, incertos en el progreso. Hoy podríamos pensar en el desarrollo de la inteligencia artificial, que desde mi perspectiva sería, por ejemplo, la libertad, el triunfo de la libertad, incluso que el ser humano pueda vencer incluso la muerte, que se pueda proyectarse, o sea, más allá de nuestra biología. Podemos cantar, o sea, las loas, lo bueno de la inteligencia artificial, de la revolución cibernética, y creo que no tendría la capacidad, ¿no?, de Tocqueville, de ver los aspectos negativos. Sí, ese es el mérito, aquí cerramos Tocqueville, estimado público, es el gran mérito de este pensador, porque este libro apareció en 1856, o sea, cuando la tecnología era vista en todo el mundo, no sólo en Francia, como la gran panacea, o sea, el remedio a todos los fines, a todos los males del mundo. Ustedes no se pueden imaginar la enorme cantidad de optimismo que había en todo el mundo en el siglo XIX con el progreso tecnológico. Y el marxismo, vamos a ver todavía en este curso, la sociología crítica derivada del marxismo, la vamos a ver en sesiones posteriores, también los marxistas eran creyentes absolutos en las bondades del progreso tecnológico. Pero en la humanidad siempre se han producido estas personas raras, como Tocqueville, vamos a ver otros pensadores así, que nos muestran que el mundo es simplemente muy complejo. Max Weber es uno de esos grandes pensadores que nos muestra la jaula de hierro de la servidumbre como resultado de una burocracia perfecta, de una burocracia técnicamente perfecta. Seguramente Max Weber ha sido ampliamente inspirado por Tocqueville. Es decir, hay una serie de pensadores y en la sociología hay esa línea crítica que nos dice algo que nosotros normalmente no queremos escuchar. El progreso que todos quieren puede tener elementos negativos para una convivencia humana razonable, porque también la tecnología, en el caso chino, puede desarrollar, por ejemplo, el control facial e identitario mediante estas cámaras que hay cada 20 metros en todas las calles chinas. Claro, puede reducir enormemente la criminalidad, pero también sirve para controlar a la población para que todos piensen, trabajen, amen de la misma forma. Es por ello, estimado público, que al final de este curso también vamos a dedicar unos minutos a las utopías negras. Por ejemplo, a George Orwell y su utopía de 1984 o a un mundo feliz de otro gran pensador como fue Aldous Huxley. Y ellos han señalado, Huxley en el campo de la medicina, el otro en el campo de las técnicas de control social, han señalado los peligros que también la tecnología, esa niña mimada de la evolución humana, pueden tener. Es algo desagradable, ¿no es cierto?, el mostrar los aspectos negativos de lo que es positivo. Pero alguien tenía que hacerlo. Por favor. Es difícil colocarse en el lugar de Alexis Poterí y tratar, no debe plasmarlo, o sea, en perspectiva, cuáles serían esos elementos negativos. Por ejemplo, el día de hoy nos encontramos en la colonización espacial. Y yo no puedo pensar en elementos negativos porque nuestro planeta es finito, los recursos se están terminando y la gente se reproduce cada vez, o sea, millones y todos esos millones de población. Pero sin embargo, esa colonización espacial está proyectada, por ejemplo, para poder importar de otros planetas los minerales de acá a 80 años. Entonces, podríamos, por ejemplo, pensar en la República Democrática del Congo, que hoy la minería artesanal está basada en millones de niños que recogen las materias raras para que podamos utilizar nuestros celulares, nuestras portátiles. Y entonces, si la tecnología se desarrolla y se trae esos minerales de afuera, no se liberaría a millones de niños esclavos actualmente que con sus manos, porque la minería artesanal no tienes que coger a dañar, o sea, los minerales con las manos y así trabajan miles y miles de africanos actualmente, o sea, desde niños hasta adultos y estas tecnologías no mejorarían ese estilo de vida. Ahora, por otro lado, hacerle hincapié en el aspecto negativo, actualmente las organizaciones internacionales están debatiendo las regulaciones normativas justamente para no aplicar la inteligencia artificial en la guerra, porque las consecuencias serían tremendas para la propia eliminación de los seres humanos en implicancias de guerra de un Estado contra otro. Actualmente, esos son los debates que se llevan a cabo en torno a las regulaciones normativas, porque tiene que haber un orden jurídico que regularice estos avances. Entonces, muchos discuten sobre implicaciones éticas, que serían los factores negativos en todos estos avances, pero también la ética no es un campo muy debatible, porque muchas veces no se debate en torno a los avances científicos, sino en torno a nuestras creencias y mitos. Entonces, creo que sí, o sea, es complejo y toque vid, sí nos podría dar los fundamentos tal vez para ordenar estos problemas y poder promover una normativa jurídica que tendría que ser racional para los nuevos avances Estimado público, yo le agradezco mucho sus participaciones. Aquí podemos ir cerrando este tema. Lo vamos a encontrar en Max Weber. Hemos visto solo una parte de la sociología de Max Weber, la relación de la religión con la sociedad. Pero Max Weber también ha estudiado los problemas de la burocracia y de la tecnoburocracia con respecto a la libertad. Eso vamos a ver en sesiones posteriores y vamos a ver también la gran escuela de sociología que es la llamada Escuela de Frankfurt que todavía existe en Alemania. Vamos a ver cómo ellos se han inspirado en Weber y en Tocqueville para estudios muy interesantes sobre ese tema tan desagradable que son los aspectos negativos de lo que creemos que es eminentemente positivo. Me adelanto por las dudas para mostrarles un ejemplo realmente dramático estudiado por la Escuela de Frankfurt que son o que han sido los campos de concentración que la Alemania nazi construyó en Europa para los judíos para sus enemigos políticos o simplemente para disidentes de todo tipo. Estos campos de concentración el más famoso Auschwitz eran obras maestras de la tecnología porque con un mínimo de insumos mínimo de gastos mínimo de personal podían realizar el máximo para lo que habían sido construidos para asesinar a una parte de la población europea. Entonces imagínense ustedes en medio de la guerra de una guerra que Alemania llevaba además contra tres frentes el frente africano el frente ruso y el frente occidental cada soldado era muy valioso no había que desperdiciar esfuerzos Alemania después de todo un país pequeño con relativamente pocos recursos poquísimo petróleo etc. se mantuvo hasta el fin de la guerra mantuvieron los campos de concentración funcionando bastante bien en términos técnicos hasta el último día de la guerra uno podría imaginarse el construir porque eran más de 50 campos de concentración es un esfuerzo ridículo e ilógico porque descuida los frentes de la guerra y se utiliza mucho personal militar en esos campos de concentración pero eso es sólo una parte de la verdad estaban tan bien organizados que con un absoluto mínimo de esfuerzos también esfuerzos logísticos alimentación todo eso funcionaba muy bien y además se habían utilizado procedimientos muy baratos y muy efectivos para matar gente el gas ciclón B que se utilizó en esos campos era muchísimo más barato y más efectivo que fusilar a la gente fusilar a la gente implica un gasto enorme de balas de munición muchos soldados que tienen que disparar es decir matar gente eso ha sido estudiado científicamente matar gente es una cosa muy cara en cambio gasificarlos científicamente sale muchísimo más eficaz y más barato ustedes ven esa técnica esa tecnología desarrollada que podríamos llamar diabólica no es cierto solamente una persona diríamos nosotros enferma puede producir esos campos de concentración tan técnicamente efectivos y tan humanamente desgraciados entonces señora que los campos de concentración son una de las demostraciones a lo que puede llevar la técnica usted se ha referido muy positivamente a la posible exploración y explotación de Marte o de otros planetas para producir a dicho usted minerales que escasean en la tierra a precios muy bajos etcétera etcétera pero la misma en los mismos procedimientos tecnológicos según la sociología de la escuela de Frankfurt fueron los usados en los campos de concentración el pensamiento es el mismo como ahorramos insumos para producir resultados efectivos sin preocuparnos de la parte ética humanista entonces la el gran peligro que lo vio en Toqueville es que la tecnología se libere se exima se autonomice de aspectos humanistas y ese es un gran peligro que existe puede ser que la explotación lo que usted ha mencionado de minerales sea inofensivo desde el punto de vista humanista puede ser que eso sea neutral pero puede ser que esa misma tecnología por ejemplo las computadoras procedimientos de la inteligencia artificial sean usados en el futuro para controlarnos mejor a los humanos puede ser Toqueville solamente quería mencionar esa posibilidad en un mundo estimado público en el siglo XIX donde todos incluyendo los socialistas radicales se dedicaban a alabar los beneficios del avance científico tecnológico y organizativo aquí ha habido un pensador que ha dicho hay momentito hay que ver también que esos avances pueden contener peligros para la vida humana sobre todo peligros para la vida democrática una vida plural racional etc eso es la problemática de Toqueville estimado público habiendo cerrado más o menos este capítulo quiero mencionarles a ustedes algunos temas de la sociología que empieza a desarrollarse como disciplina autónoma en el siglo XIX y ha sido justamente en Francia donde se han hecho los primeros estudios que podríamos llamar clásicos de sociología la sociología además fue percibida por las autoridades por el Estado eso es lo interesante como una ciencia que podía ser usada para mejorar servicios públicos y para optimizar el funcionamiento de la burocracia estatal entonces algunos estudios de la sociología ya en la primera mitad del siglo XIX han sido hechos para aumentar ese caudal de conocimientos que la burocracia estatal tiene que saber por ejemplo para mejorar la distribución de la población en un territorio o para percibir mejores y mayores impuestos y los primeros estudios han sido estimados como aquí está mostrado en esta pirámide estudios que tienen que ver con la estructura social de una de una sociedad cualquiera ese ha sido el primer gran tema de la sociología ya operando como una disciplina propia la estructura social como están formadas las clases sociales porque cualquiera desde la más remota antigüedad ha notado que la estructura social no es uniforme en una sociedad siempre ha habido clases altas clases medias clases bajas estratos privilegiados esclavos que tenían que trabajar en fin estimado público siempre ha habido diferencias muy marcadas en la estructura social de cualquier orden en la antigüedad también ha habido estudios pero aquí vienen los primeros estudios basados en estadísticas fiables y esas estadísticas en toda Europa han dado como resultado la pirámide social más elemental esta que les muestro aquí que es la que regía todavía en la época de la revolución francesa por eso aquí estas denominaciones que ahora las vamos a cambiar porque esta es la primera muestra de un estudio de estructura de clases o sea de un primer estudio sociológico en la época de la revolución francesa y nos muestra al mismo tiempo la estructura del primer órgano legislativo en Francia el primer órgano legislativo en Francia fueron los estados generales que era un órgano elegido y que funcionó relativamente poco pero que nos dio una muestra es decir una especie de molde para otros países en la Gran Bretaña en todos los países de Europa Occidental se establecieron sistemas legislativos por elección popular pero y aquí viene el gran problema estimado público los estados generales en Francia durante la edad media y la edad moderna eran cuerpos elegidos elegidos que tenían una división tripartita que correspondía en el imaginario popular a la división de clases que reinaba en Francia en la Francia pre-revolucionaria se creía que la pirámide social que está explicada aquí estimado público contenía una clase privilegiada que era la nobleza no la he escrito aquí porque el espacio es muy pequeño una podemos decir una clase media intelectual el clero y un tercer estado que incluía a todas las otras clases sociales incluyendo la burguesía aquí en Bolivia en toda América Latina hay la tendencia muy marcada a creer que la burguesía siempre ha sido la clase alta lo cual históricamente no es verdad durante la época romana durante la edad media durante la edad moderna hasta la revolución francesa la burguesía era solamente la capa superior del tercer estado o sea esto era la burguesía la burguesía elegía a sus representantes junto con los campesinos y los obreros pobres y aquí viene un acto que se ha considerado después después como de injusticia los el tercer estado tenía el mismo número de representantes en la asamblea nacional como el clero y la nobleza la nobleza por eso es una pirámide es solamente la parte numéricamente más pequeña de la sociedad en el caso de Francia que es el más estudiado la nobleza nunca superó el 1% de la población total de Francia pero ese 1% elegía la tercera parte de todos los representantes el clero estimado elegía también un tercio de todos los representantes y el clero sumaba posiblemente el 4 a 5% de la población total del país y aquí tenemos al tercer estado o estado llano que comprendía el 95% de la población pero que elegía sólo a un tercio de los diputados de la asamblea nacional entonces esto estimado público fue sentido progresivamente como algo injusto como algo que debía ser modificado una de las primeras modificaciones que la vamos a ver ahora mismo fue modificar ya a partir de 1790 cuando se establece la convención nacional fue quitarle todo derecho de votación diferente a la población al clero y suponer que el clero tiene que votar justo conjuntamente con el resto de la población ya o sea el clero deja de ser un estamento especial de la población y aquí es donde aparece la burguesía y aquí la parte baja de la pirámide que demográficamente es la mayoritaria está compuesta por campesinos obreros y pobres en general ven ustedes como se va modificando la estructura social y ya en el siglo 19 estimado público se notó que esta construcción piramidal es una construcción teórica que no representa fidedignamente la estructura social de una nación ya en el siglo 19 se vio que las cosas siempre son más complejas de lo que uno se imagina es muy simple estimado público es el gran tema que también Marx y los marxistas han estudiado la nobleza era la nobleza territorial los propietarios de grandes latifuntos en todo el mundo la nobleza la aristocracia más antigua siempre fue la clase terrateniente pero el progreso tecnológico a partir del renacimiento ese progreso tecnológico fue llevado a cabo por clases medias o por estamentos más o menos cultivados de las clases bajas si pensamos en un momento por ejemplo en los avances de la técnica naviera por ejemplo en Colón que no era noble si pensamos en los inventores británicos del siglo XVIII por ejemplo el inventor de la máquina de vapor que ha sido enorme enorme éxito y avance en la historia de la humanidad James Watt el inventor de la máquina de vapor o Stevenson el inventor de la locomotora y de los granos barriles todo era gente que venía o de la burguesía o de algunas personas realmente talentosas de las clases bajas entonces esta clase burguesa que originalmente estaba aquí que era solamente la clase un poquito más privilegiada en las ciudades es la clase que inventa cosas es la clase que hace avanzar la tecnología y la clase que modifica la estructura social se pueden nombrar muchos inventores por ejemplo el probablemente el más antiguo y uno de los más eficaces e importantes para nosotros los intelectuales es la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg un alemán que pertenecía a las clases bajas entonces esa gente es la que produce la vida moderna la vida basada en la ciencia y la tecnología eso Marx lo ha los marxistas lo han descrito brillantemente eso hay que reconocer claramente y estimada lo que ha pasado es que esos grupos no privilegiados son los que hacen realmente los que construyen las bases económicas y tecnológicas del mundo moderno y por lo tanto la burguesía asciende primero a ser la clase media exitosa y poco después a fin inicial del siglo 18 y claramente en el 19 la burguesía se convierte en la clase alta de las sociedades europeas porque es la clase que tiene por lo menos en sus comienzos la clase que incorpora el progreso no solo el progreso tecnológico sino también el progreso organizativo piensen ustedes por ejemplo en los grandes banqueros como por ejemplo en Estados Unidos el señor Morgan que era un tipo que venía de origen muy modesto pero que él crea un banco el banco Morgan que existe hasta hoy un banco extremadamente exitoso que revoluciona el sistema bancario mundial entonces estimado público lo que hay simplemente lo que estudia justamente la sociología son los cambios sociales entonces poco a poco la nobleza deja de ser la clase privilegiada eso lo ha estudiado Marx y todos los otros poco a poco ¿por qué digo poco a poco? porque siempre son procesos un poco lentos por ejemplo el desarrollo del parlamento británico hasta hoy nos da una idea de cómo esta estructura de clase se ha modificado el parlamento británico hasta hoy extremado público es el único en el mundo que ha conservado como cámara alta una cámara de los señores que se llama todavía hoy la cámara de los lores hasta 1999 hasta las reformas que hizo el partido liberal en el gobierno la cámara de los lores estaba constituida casi totalmente por los jefes de familia de la antigua nobleza terrateniente imagínense ustedes hasta 1999 hoy todavía hoy 2024 la nobleza hereditaria en Gran Bretaña tiene reservado 200 miembros de la cámara de los lores o sea un paquete grande 200 miembros todavía son las viejas familias aristocráticas aunque están totalmente empobrecidas aunque no tengan absolutamente ningún peso ni social ni económico ni político ni cultural ningún peso todavía tienen su bloque de 200 diputados en la cámara de los lores la cámara de los lores ahora es una cámara no elegida sino son solo gente nombrada por el monarca y hoy en día son generalmente escritores inventores por ejemplo todos los representantes de las comunidades religiosas el gran mufti islámico de Gran Bretaña los obispos católicos la gran parte perdón todos los obispos protestantes todos ellos componen ahora esta cámara alta que todavía funciona pero la cámara alta misma nos muestra como esto se ha desarrollado porque estimado público también aquí ha habido un enorme desarrollo en los últimos siglos esta parte estimado público se ha vuelto numéricamente más grande o sea ya no termina solo en una punta la clase alta ya no es solamente una punta numéricamente muy pequeña sino que ahora hay mucha gente que pertenece a la clase alta porque se pertenece por ingresos por influencia política en muchos países por la posición religiosa por ejemplo tomen ustedes el ejemplo del Irán Irán es un país muy importante el segundo productor más grande del mundo de petróleo y gas hoy en día Irán está dirigido por una teocracia o sea el máximo líder de la revolución iraní es un ayatola que no es elegido por la población sino que proviene de un pequeño colegio 16 miembros solo 16 miembros de los sacerdotes más altos en la religión islámica y eso no necesariamente son gente rica sino es gente que ha subido arriba por un sistema meritocrático por lo tanto hoy tenemos a nivel mundial una clase alta que en parte es la gente de mucho dinero por eso le vamos a poner aquí el signo mundial de los dólares del dinero pero también están a los grandes actores la gente del espectáculo que es muy muy importante en el mundo moderno están también los políticos muchos de ellos por ejemplo Javier Miley en la Argentina que no proviene de la vieja aristocracia terrateniente argentina ni tampoco de una familia de industriales es alguien que ha subido por lo tanto lo que hay hoy es una porosidad muy grande en las clases sociales por eso estimado público aquí se representa en forma gráfica con una línea punteada no continua que significa porosidad es decir la facultad de subir o de bajar por ejemplo las grandes familias aristocráticas de Gran Bretaña en la escala social han bajado notablemente y otras han subido aquí están por ejemplo los el mundo religioso vamos a poner una R los grandes representantes por ejemplo en el mundo islámico de las jerarquías religiosas y está también la gente del espectáculo que hoy en día es extraordinariamente importante como ven ustedes se ha modificado un poquito la estructura simple de la pirámide que teníamos antes y en en líneas generales la estructura ya no es una pirámide sino una cebolla sobre todo en los países del llamado primer mundo porque lo más numéricamente más importante hoy son estimado público las clases medias y la clase baja tradicional se ha convertido en una clase numéricamente mucho más reducida entonces tenemos una estructura social en el mundo del norte estamos por ejemplo viendo aquí Francia la estructura social es como una cebolla las clases medias son numéricamente las más importantes y los obreros clásicos que siguen existiendo se han convertido en una minoría ¿por qué? porque en Europa occidental ya no existen las fábricas antiguas con miles de trabajadores que trabajaban a destajo en los grandes sistemas por ejemplo de producción de coches todo eso se ha trasladado a la China o a países de nivel salarial bajo como por ejemplo Polonia donde ahora las grandes empresas alemanas fabrican sus coches entonces en Europa occidental la clase obrera clásica se ha convertido en minoritaria absolutamente minoritaria y en cambio los campesinos que siguen existiendo en Europa occidental los campesinos han subido a la clase media gente muy exitosa en Europa los que han conservado propiedades agrarias entonces ahora tenemos una estructura social que se parece más a una cebolla o sea la parte media es la hinchada con una élite que ha crecido numéricamente y con una clase baja que ha disminuido numéricamente aquí está la parte central ahora son esas enormes masas de migrantes de Asia y África en parte muy pequeña de América Latina que en Europa constituye la parte digamos más baja que se mide en por ejemplo el ingreso entonces ya no es más el origen social como era en la pirámide que les he mostrado anteriormente sino que ahora las clases sociales se miden por el nivel de ingresos y por el nivel educativo ahora estimado público todas las estadísticas que hay de clases sociales ya no se rigen por el criterio del origen social prácticamente una cosa desconocida sino por el nivel de ingresos y por el nivel educativo y eso significa que se ha complejizado enormemente la estructura social quiero estimado público mencionarles un dato más y eso es también algo que los primeros sociólogos como Tocqueville notaron estimado público si ustedes leen el manifiesto del partido comunista que les aconsejo es una bella pieza literaria está brillantemente escrito según un criterio literario ustedes van a ver que Marx y Engels contraponen en la historia universal siempre dos clases sociales opuestas Marx dice la historia universal que es la historia de la controversia entre amos y esclavos en el mundo antiguo clásico entre señores feudales y siervos de la cleva en la edad media y entre burgueses y proletarios en la edad contemporánea eso es lo que dice el marxismo clásico pero estimado público todos los estudios sociológicos nos muestran una división por lo menos tripartita de la historia universal las estructuras sociales a lo largo de la historia nunca han sido solo la contraposición de una clase contra otra los ricos contra los pobres sino que siempre ha habido una clase media administradores por ejemplo en la época de los faraones egipcios una clase de escribas sacerdotes gente que tenía que ver con la administración de las propiedades y esa clase media siempre ha sido importante en la historia universal y esa clase media nunca ha sido considerada adecuadamente por los teóricos del marxismo que siempre han pensado en un dualismo de clases contrapuestas actualmente ellos dicen proletarios contra burgueses lo cual por ejemplo es muy difícil hoy de encontrar esa contraposición por ejemplo seguiremos en Francia en Francia más o menos la estructura social hoy es así y es muy complicado porque los obreros que vendrían a ser la clase privilegiada para Marx y los burgueses son solamente dos clases en un conjunto que contiene una pluralidad de estratos sociales y simplemente si aplicamos una receta simple para comprender algo complejo eso no sale de todo bien eso es lo que se puede criticar a teorías simplistas el ser humano siempre trata de simplificar conocer y en eso todos están de acuerdo conocer siempre tiene un elemento simplificador cuando nosotros tratamos de conocer por ejemplo la inmensidad del universo siempre nosotros aplicamos teorías que son conformes con nuestra mente que simplifica lo complejo para tratar de comprenderlo cuando nosotros tratamos de comprender por ejemplo una relación social también una relación de pareja nosotros generalmente simplificamos la complejidad de la relación a algo que podamos explicar en pocas palabras y el marxismo es una derivación de ese intento de comprender el mundo con un esquema que hoy en día se ha visto que no corresponde necesariamente a la complejidad del mundo actual y eso se ve estimado público muy claramente en estudios sobre por ejemplo la estructura social de los órdenes capitalistas modernos donde hay una multiplicidad de actores y factores sociales que no necesariamente pueden ser claramente explicados por un esquema de sólo posiciones binarias o sea dos solamente entonces estimado público hemos visto que estos sociólogos empezando por Doqueville hemos visto en la sesión anterior Auguste Kant el que ha creado la palabra sociología ellos han puesto con sus dudas con su posición crítica con esa posición desagradable de ver también lo negativo dentro de lo positivo nos muestra la complejidad de este mundo moderno que es realmente muy diferente a lo que nos hemos imaginado en ciclos anteriores y eso se nota por ejemplo en la estructura social que como les digo hoy generalmente es mejor comprendida por criterios como nivel de ingresos nivel educativo acceso al poder político hay por lo menos unos 15 a 20 criterios diferentes que se pueden usar para comprender la sociedad actual como son estimado público cerca de las diez y media ahora vamos a terminar en la próxima sesión vamos a ver cómo la sociología a partir de estos pensadores en el siglo 19 se va desarrollando en un pluralismo de creencias ideas y teorías ya no hay más como en épocas antiguas una tendencia predominante como en la edad media por ejemplo la teología católica o la filosofía tomista que fue completamente dominante sino que en el mundo actual lo que tenemos es una pluralidad de enfoques sociológicos y en general de enfoques teóricos ya no hay solamente una sola línea correcta sino que todas están más o menos en igualdad de condiciones compitiendo por el favor del público con ustedes que estudia un poco de sociología yo les agradezco por haberme escuchado en la sesión de enfoques chau 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 chau